Tres veces te engañé. De Paquita, la del barrio, en la tercera temporada de Esta Historia Me Suena, con nosotros por primera vez Jorge Lan. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy bien. ¿Tú? Muy bien, contenta de conocerte y de verte en este capítulo, aunque no tan contenta por tu personaje. No, está bueno mi personaje. Bueno, mi personaje tiene dos familias, pero la verdad es que fue un error que hizo hace muchísimos años y es un personaje, como yo lo veo, es bastante bondadoso. Lo que pasa es que hizo un error y ha tratado de salvar la situación con su entendimiento, con la mayor dignidad posible, pero no es maldad, fue un deslizo. Sí, y como que las circunstancias, o sea, no le estoy quitando responsabilidad, pero las circunstancias lo fueron llevando y eso me gusta de ese personaje. Es un poco, pues, la fatalidad de sus actos, pero no es maldad, es simplemente cómo hizo un error y cómo ha tratado de solucionarlo a lo largo de la vida y cómo de repente todo se le viene encima. Claro, porque tampoco nunca lo dijo, ¿no? Nunca lo confesó a mejor antes a su esposo. O sea, dijo, lo voy a mantener en secreto toda la vida, ¿no? Y de repente, pum, ahí vemos que la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz y en un momento muy crítico, además. Entonces, todo se le... Se le cae el mundo encima. Se le cae, sí, le llueve por todos lados. Oye, Jorge, pues, perdón, pero la pregunta obligada. ¿Has sido infiel? ¿Y tú crees que voy a contestar eso? Bueno, no sé. No, la verdad es que no. No, nunca. Ni de chavito, así chiquitito, con tu primera novia. No, pues de chavito, chiquito. Menos. ¿Con quién? Ok. ¿A ti te han sido infiel? Pues no que yo sepa. Ok. Espero que no, pero no lo sé. Y en el supuesto de que alguien te haya engañado a ti, ¿perdonarías una infidelidad? Dependiendo. Ok. La verdad es que tienes que ver tantas cosas alrededor de eso. No te puedo contestar en absoluto. Claro, claro. Por ejemplo, en el coro de Paquita del Barrio dice, tres veces te engañé, ¿no? O sea, no una fue suficiente, fueron tres. La primera fue por coraje, ¿no? Que creo que es como el primer sentimiento que tenemos cuando alguien nos es infiel. La venganza. Ajá. El segundo por capricho. El segundo por capricho, porque dices, ay, bueno, ya. Como que ya estás más en confianza, ¿no? Y dices, ahora sí por capricho. ¿Y la tercera? Por placer. Pues así ya remata con todo. ¿Tú te imaginarías de verdad tener estas tres emociones al serle infiel a alguien? Porque lo trasladas a las acciones y es como, órale. Uy, por supuesto. O sea, ubico las tres perfectamente. ¿Y si te verías así de, sí, lo hago por coraje o lo hago sí, por capricho? No, porque finalmente no funciona, pero entiendo el sentimiento. Claro. Y sí lo podrías hacer fácilmente. Y por capricho y por placer, pues si no valoras tu relación. Ajá. De hecho, creo que funciona más por capricho y por placer que por coraje. Por coraje, nada más es sacar de la espinita y luego se te, o sea. Y luego hasta te sientes mal, ¿no? Por capricho no lo apruebo, pero bueno. Pero pasa. O sea, ya se me hace más lógico. Claro, claro. Y por placer, pues sí. Pues sí. Oye, Jorge, ya por último, ¿cuál sería el consejo que le das a todos los mesonalobres, a lo mejor, que suelen engañar a sus parejas, ¿no? ¿Y qué tarde o temprano los van a cachar? Si tienen dos familias, que no los cachen. Ajá. Sepan mentir bien, por favor, ¿no? Como tu persona que dice. No, pues que todas las acciones van a tener una consecuencia en la vida. Entonces, no hay que dejarse llevar a lo tonto. Claro, claro, claro. Y que seamos también responsables de nuestras decisiones, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer y vamos a hacerle infiel a nuestra pareja, pues también saber que algo va a pasar, va a haber una consecuencia. Si vas a ser infiel con tu pareja, mejor termine esa relación. Totalmente, totalmente. Nada mejor que hablar y decir que no está bien esto o lo que está pasando, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, invítalos a que no se pierdan. Tres veces te engañé de Paquita, la del barrio, por favor. Muchas gracias a ustedes. Y no se pierdan. Tres veces te engañé por las estrellas. Gracias. En esta historia me suena. Eso. La música se vive aquí. En esta historia me suena. Gracias. 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 Gracias.